El abanderado de la alianza PAN, PRD y confianza por Quintana Roo, en su segundo día de campaña realizó una caminata por las calles de Bonfil, una de la delegación de Benito Juárez, saludando e invitando a ciudadanos a unirse a su proyecto. Ciudadanos entrevistados coincidieron que Chucho Pol es la mejor opción, porque tiene las mejores propuestas. La verdad, sí. ¿Por qué? Porque está muy enfocada en la seguridad, en ayudar a la población, más bien mejorar Cancún. Pues porque, sobre todo porque, pues va a brindar seguridad sobre, pues sobre todo lo que está pasando ahorita en la actualidad, hay mucha delincuencia, pues no nada más aquí, en todos lados, donde pues él va a apoyar. ¿Tiene buenas propuestas? Sí, es la mejor opción que tenemos y es buen candidato y las propuestas que tiene son mucho mejor que las otras. Porque trae buenas propuestas y es gente del pueblo. Pues considero que de todos los que están, sí es la mejor opción, un hombre con experiencia, tablas en la política, y sí, considero que es la mejor opción. No olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y visitar nuestra página web. Para Grupo Contrapunto y Cancún Channel, Alejandro Estrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!